¿Cuándo te va a decir que alguien está aquí? ¿Están esperando ustedes? ¿Vamos a bajar los precios de aquí? ¿Cómo ustedes? ¿Tienen que sacar a la gente para que nos atienda? Mira, vamos, vamos, vamos a bajar los precios de aquí. Atienda a la gente y ustedes que bajen los precios inmediatamente. No, no se pongan a sacar cuenta. Es bajar los precios. Bajar los precios. Bajar. El que va a la Santa María me la abre inmediatamente. De una vez. Sin pasar por gobo. No, que me faltan todos estos caras me están cayendo a coba. Le baja el precio. Abre, abre, abre la Santa María. Abre, abre la Santa María. Mi amor, ¿qué manda a subir la Santa María? ¿Qué estás pidiendo tú ahí? Los documentos y revisando la Santa María. No, vamos, ningún revisar facturas. Baja y una vez, no pierdas tiempo en eso. Todos estos caras se están comiendo la luz. Excelente, excelente. Estoy de acuerdo con eso. Para evitar la explotación que hay. No pierdas tiempo en eso. Tú tomas nota y dejas por cimiento abierto. Pero ahorita es que la gente compra la vaina, los esprenos, padres y cuartos de incendio. ¿Por qué tienen esto cerrado? Háblenme, 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 háblenme. Pues si no, se llama la cola. Háblenme, la cola es porque ustedes dejaron la vaina cerrada, papá. Usted es responsable de eso. Usted no puede permitir esa banca. De llevar, señorete, presos, presos. ¡Felicitaciones, señores! ¡Bravo, bravo! ¡Que viva la funda! ¡Aplausos! Yo ordené, por inscripción del presidente Nicolás Mauro, bajar los precios. Lo primero que usted tiene que hacer es bajar los precios, que la gente empiece a cobrar los precios. ¿Viste? No, aquí, lo que está haciendo es poteo, un paro, una vaina. Baja los precios. En esto no vas a perder tiempo. Y nadie nos va a decir la verdad. Eso es lo cierto. Nadie está diciendo la verdad. Llévatelo. 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 Aquí, todo el mundo se comió la luga. Donde están veniendo los estrenos para los chamos. En la zapatería.